Mi nombre es Daniel Cid, estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Alparaíso. Elegí esta escuela porque el rigor, la disciplina y la excelencia que le transmiten tanto los profesores como la escuela misma es fundamental para el ámbito laboral en el mundo jurídico. La innovación de la nueva malla de Derecho PUCB es que puede sacar la licencia en Ciencias Jurídicas en tan solo 5 años, ya que el antiguo y temido examen de grado no está contemplado fuera de la malla, sino que dentro de ella, en el último semestre de la malla curricular. Entonces, te esperamos el próximo año en Derecho PUCB. Ven a estudiar Derecho en la PUCB, una de las mejores escuelas del país.